Continuamos con una leyenda, pero cuando digo leyenda es una super leyenda. Hace cuanto no veíamos Funko Pops de Star Trek, la serie original. Acá vamos a ver que pertenecen a la categoría televisión. Es el Funko Pop 1142, exclusivo de la tienda Funko Shop de Funko.com y es Spock con un gatito. Se ve increíble, de verdad. Un fanático como Sheldon Cooper lo tendría en su colección. Además que pudo conocerlo, entonces esas cosas son épicas. Acá lo vamos a ver también en su Glam Shot. Y la colección completa, que son estos seis Funko Pops, en donde vemos a Spock, a Espejito Espejito, a Capitán Kirk, a Khan, a Zulu y a Uhura. Esto es una maravilla, de verdad, para los que han visto Star Trek. Esto es sensacional, realmente una de las series más geek de toda la historia y con infinidad de referencias en todos los demás programas de la cultura pop. Los encontramos en Los Simpsons, en The Big Bang Theory, etcétera, etcétera, etcétera. Acá vamos a ver a Spock con su peinado típico. Un peinado típico de un habitante del planeta Vulcano, con sus orejas más características imposibles de la cultura pop. Se ven increíbles. Un cabello espectacular, con Leonard Nimoy como protagonista, uno de los mejores actores de verdadé de la cultura pop. Y lo vemos con este tierno gatico. Se ve muy bonito. Además, les cuento, acá la textura del pantalón se siente súper diferente a un Funko Pop normal. Se siente muy chévere, como si fuera carrasposo. Se ve épico, de pronto por el material de su propio pantalón. Y unas botas también espectaculares. Acá vamos a ver la información de originalidad. Y también la tiene acá el lote en el cuello. Pero, y generalmente acá lo vamos a ver en los zapatos. Un Funko Pop muy bien hecho. Miren las cejas también. El maquillaje que tiene acá en la parte superior del ojo. Es ver al Leonard Nimoy. Además que es un profundo homenaje para todos los fans de Star Trek. Que por fin regresan al Funko Verso. No se imaginan cuántos fanáticos a lo largo de estos 7 años que tiene Night In Night nos han preguntado. Hey, ¿tienen Funko Pop de Star Trek? Y la respuesta siempre era, están muy costosos en este momento. Pero, por fin, llegó el momento de coleccionarlos. En Funko Verso puedes completar Viales exclusivos y más Expertos en Funko Pops Night In Night Fin Dedicado a Lester y a Liza por hacer todo esto posible.